Muy buenas gente, soy Teammeister, bienvenidos a un capítulo más de Furano Power Tenemos el sexto partido de liga y último de la liga de los nuevos servers contra el Nankatsu Como no podía ser de otra forma Así que vamos allá, vamos a por este partido que la verdad es que seguramente sea el más duro hasta el momento Y en principio tengo una misión especial disponible, guay En este caso, entrada con finta, valoración en entradas A o superior Este me va a costar porque normalmente yo no soy mucho de entrar Pero aceptamos la misión especial, por supuesto Y si conseguimos la finta que nos propone aquí Matsuyama, nuestro capitán Pues mejor que mejor, así que bueno, formación de grupos A ver que escogemos porque básicamente pues bueno, ya hemos conseguido la inmensa mayoría de todo Y no sé, no sé, no sé Por ejemplo, en este tenemos a los hermanos Tachibana y a Oma Aquí tenemos a Ichinose, Ichinose, Taki, Sano, Nita, Matsuyama Y la verdad es que voy a elegir este por una razón Porque me parece que cuando empezamos un rango importante con un jugador del Musashi A lo mejor aprendemos la chilena, una chilena especial de Misugi Aunque bueno, aunque esto sea propio del contenido de Musashi Power Pues bueno, elijo esta, vale Además si aprendemos algo de Sano, mejor que mejor Así que bueno, eso sí, voy a situarme En este caso siempre estoy a la izquierda, vale Es bueno saberlo porque siempre luego al final me pasaban cositas Vale, pues comenzamos el partido, sí Y a ver que nada se nos da porque siempre por lo que sea El Ankatsu, como tenga Morisaki el día y Tsubasa empiece con sus tiros con efecto Pues me puede complicar bastante, bastante la vida Pero bueno, vamos a tener un poquito de fe en el Furano, por supuesto Y sobre todo que Eiji haga un grandísimo partido Y he hallado esto, no me acuerdo si cambia finalmente el tiro a Eiji No sé si tengo el tiro, el tiro del águila o cambié de tiro Lo mismo le puse el tiro cortado La verdad es que va a ser una sorpresa Incluso para mí, que no me acuerdo Vale, venga, vamos allá Venga, Matsuyama Oh He pecado Venga, ahí está Vámonos a Eiji, chaval Bien Eiji Ah, también tengo el regate de... Oh, su vaso me ha destrozado, chaval Venga, va Tuve ya Vamos, Kaneda Madre mía, Eiji, chaval El Oda del otro sitio me está fastidiando, pero bien, eh Qué paquete que Kisumi, chaval Bien, eso es Matsuyama Madre mía, mi capital, cómo está, eh Oh, maldita sea Maldito Isizaki, tío Uh, sí señor Tiro cortado, el tiro cortado tengo Maravilloso Venga, vamos allá Uh La para, la para Morisaki, eh Ahí no lo ves Jejeje Y no, antes de la vida Tiro cortado Vamos a probar suerte Tiraco, eh Madre mía Al final, esa vez hay contra-atac y todo, eh Venga, Eiji Oh, maldito Isizaki, tío, con lo malo que es, eh Venga, balones aquí a... A Peña No, tío, ¿qué hago? Venga, Eiji, roba Jejeje Maravilloso Oh, otra vez, chaval Esto se ha cometido en un choque de trenes Completamente, eh Eh Jejeje Maravilloso Bien, Eiji Uf Estoy súper mal de energía, eh Necesito un complejo vitamínico Ya Madre mía, Masuyama, chaval El águila Tiro el águila Ahí va eso A Masuyama Vaya hombre, Takasugi se ha puesto en medio Y tengo que me gusta Takasugi, eh Jejeje Y durante la vida Ah, toma, Morisaki Tiro el águila en la cara Jejeje Pegamos Eh, pues lo puede, chaval Eh, si el tío tiene ese gol, chaval Solo tengo presentimiento Más que fuerte, eh Oh, ha ido su base, chaval Qué regate Eh, se ha ido más regateo que Shugi Con lo malo que es ¡Wow! Se quedan solo, chaval ¡Ah, ja, ja! ¡El señor Kato! ¡Eres un crack, chaval! ¡El maldito Kato, chaval! Qué hemos salido, eh Venga, zona V Vamos allá Maldito Oda, tío Eso es Genial Venga, Eiji Tiro cortado Ahí va eso Venga A ver si lo paras Bueno, súper parada Maldito Monisaki, tío Ha hecho súper parada Maldito Cómo me la ha parado, eh Eso sí, no tiene nada de energía ¿La han empleado? ¿Es eso? Sí, señor Viene Eiji Tiro cortado Venga, vamos allá Ahí va eso Vamos, que es gol Lo ha parado, tío Maldito Monisaki, tío ¿Cómo puede parar tanto este tío? Ahí viene Si no tiene energía ¿Cómo es capaz de pararlo? Me ha dejado totalmente roto, eh Bien, eso es Venga, Eiji, tío Hay que irse arriba con alegría Bien Sí, señor Tiro cortado Venga Venga, este sí que será gol, ¿no? Digo yo Venga, vamos Golazo, chaval Golazo de Eiji Sí, señor Por fin me ha costado inaugurar el marcador Me ha costado un huevo Y parte de otro Bueno Pues ni que lo hemos conseguido Eh, casi terminando el primer tiempo, tío Lamentable, eh Eso es Perfecto Venga, Eiji En serio Eiji está aquí, tío Me ha quitado más veces el balón que toda su vida Venga, onda Eh, tío Eh, tío ¿En serio, tío? ¿Ha tirado Nagano? Bien, Kato Madre mía Cómo está este hombre Bien Final del primer tiempo Un tanto lamentable Todo de bello Pero bueno Pasamos al segundo tiempo En el que Uf, no me he conseguido el nivel de entradas Seguro Venga Venga, vamos allá Eso es Vamos, Eiji Campeón Jejeje ¿En serio, tío? Mira, que bebé de banda Eiji Mariu y Shizaki Me está amargando la existencia ¿Dónde vas, Taki, chaval? Oh, y otra vez un Shizaki, tío Es que no tiene energía Ah, vale, vale, vale Entonces me callo Tiro cortado Vamos, pero la suerte Vamos allá Kirako, eh Maldito Morisaki, tío Cómo para el pavo este Bien, eso es Tiro normal y corriente Venga, va Venga, vamos Que podemos robar Bien, Matsu Eso es Bien, Eiji Tiro cortado Ah, para la suerte de aquí Ahí, ¿qué pasa? Morisaki, tío Ojo que para el tío este Oh, va regateado, chaval Me ha dolido ese de alma Bien, Eiji Tiro cortado Pero aquí A ver qué pasa Bien, no da Con la V Oh, maldito, tío Bien, eso es ¿En serio, chaval? Zona V ellos también Madre mía, tío Estoy para chopper Cómo corre suverage, tío Cómo puede correr tanto ese tío Tiro cortado, venga Vamos Eiji, tú puedes Vamos Y casi Corner, la podida presión Eh tío, si saco yo, mal asunto Eh, pues ha tirado a Caneda y todo, eh Cuidado Venga, va Esta peña no me puede, no me puede igualar, eh Eso es Madre mía, como regatea Eiji, chaval Vamos allá Tío cortado, ahí va eso Vamos, vamos Y la para Morisaki, tío, maldito, eh Como para el pavo este Tío, me ha regateado Kisugi, ya me puedo retirar Vamos Eiji Madre mía, chaval Como regatea este hombre, señores Oh, Takasugi, era demasiado, era demasiado fuerte, tío Venga, Caneda Caneda, chaval, que crack, eh Pero, tío, no me dejan pasar, eh Se ha puesto en plan duro la empresa de Nankatsu Eso es Madre mía, Kondo, eh Uf Pero, tío Esto qué es, eh Estoy flipando en colores Va a conseguir todo el mundo de rango en entradas fuertes, ¿no? Uf, sí, señor Tío cortado Vamos, suerte Vamos allá Venga, vamos ¿En serio, tío? Pero, tío, ¿qué ha comido Morisaki, tronco? Esto, estoy totalmente frustrado, eh La máquina se orquesta contra mí Bien, Matsu Eso es Venga, venga, Eiji, tío Vamos a marcar, tío Otra vez Tío cortado A ver, ahora Vamos allá Vamos ¿En serio, tío, otra vez? ¿Estáis viendo? Estáis flipando como yo, ¿no? ¿Esto qué es, tronco? Oh, zona V Cuidado Cuidado Si esta Final de partido Menos mal Uf Pues 1-0 Y llorando, eh Y... Y la misión especial de... No la habré conseguido Porque dudo muchísimo que haya conseguido una en entradas Yo creo que no Yo creo que... La finta de... No la he conseguido Pero vamos, ni de broma De hecho, ahí están las entradas Entradas B, tío Que lástima He estado ahí, ahí No tiene alcance Una lástima Pero bueno, así son las cosas Bueno Otra vez era Vale Conseguimos la hazaña Eso sí Vale Sí que ahora era de Ichinose a tope, eh Y de Taki también Regata acelerado Vale, vínculo con Ichinose Vale, con Ichinose De toda la vida Bien Dinamo Tiro banana Bueno, se la tenía ya Pues vale A ver ahora que acontece O sea, chaval Tengo que elegir ahora ¿En serio, tío? Esto sí que es bastante extraño, ¿no? Esto no es un error o algo Qué movida tan rara, ¿no? Bueno Me parece muy súper extraño Que tenga seleccionado la hora No sé No sé si se ha debido a un error del juego O ha hecho un atajo o algo Pero bueno, lo selecciono No tengo ningún tipo de problema Vamos a poner a Misaki Que Misaki y Matsuyama Son iguales, tío Vale Voy a seleccionar a A Pierre A Napoleón Mira cosa, tío Yo creo que esto no ha pasado nunca Sobre todo Porque tienen que salir más las valoraciones Y bueno Y de jugadores También, por ejemplo A Venga, Schneider También Perfecto Confirmamos Vale Pulsamos el botón Y vale Habéis visto que ha salido Ha sido una cosa súper extraña Súper rara Que me haya salido O sea, pantalla así Vale, quitamos esto La animación No sé Me ha dejado Ojiplático Bueno Vale Somos campeones de la liga De los nuevos servers ¡Eh, victoria! Bueno, a todo esto Vamos a mejorar a nuestro jugador Eh A ver Eh Tenemos 400 puntos ¿Puede ser? ¿Qué utilizar? 50 puntos nada más, tío ¿En serio? Ah, bueno No habré llenado la barra entera Vale No pasa nada No pasa nothing Vale A la potencia A 76 Vale La velocidad, tío Mi velocidad es lamentable, eh Hay que decirlo Sí Pero sí En cuanto a movimientos Voy a dejar lo mismo ¿No? Eh Tiros aéreos La chile de cristal Vale Esto sí que lo he conseguido Vale, vale Perfecto, tío Tengo aquí unos cuantos tiros Voy a seguir con el tiro cortado Voy a apostar por él No sé por qué Voy a apostar por él Vale Esto está bien Vale No hay pases combinados Ni historias Vale Las entradas las dejamos Es una lástima Me habría encantado conseguir Mira Tengo la parada alta Perfecto Y la habilidad Bueno Ya el vínculo con Oda Como que ya no lo necesito Ahora Todo lo que he dicho De paso Vale No sé qué vale elegir De estas Vale Me voy a pillar esta aquí Venga esta Me pillo De verde delantero Mola Pues nada Vamos a mirar también Los objetos de entrenamiento Que yo tengo mis dudas De que Tenga algo Ah mira Se han borrado aquí cosas Vale Me pillo el librito este Guay Y bueno Vamos a por el partido Contra Alemania Que básicamente voy a hacer el ridículo Seguramente Vale Tenemos formación de grupos Si tenemos que tenerlas No Vale Si formación de grupos Efectivamente Perfecto Bueno pues Aquí la preferencia Vamos a elegir los jugadores del Furano En este caso Matsuyama es el únicamente puro Aunque también Misaki en su momento También jugó en el Furano Así que también Le vamos a meter en el pack Bueno aquí sale Matsuyama Con Sneijder Kaiser y Diayu Aquí nos sale Matsuyama Aquí sale Claro aquí Misaki no me va a salir Porque Misaki todavía no se incorpora la selección Vale 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 Así que elijo Matsuyama En el cuadro de jugadores Que más me guste Por ejemplo aquí sale con Con Sneijder Con Barry Con Victorino Chaval Guau Que elenco de estrellas Madre mía chaval Pues No sé Estoy dudando entre estos dos Creo que me voy a quedar con este Porque aquí sale O sea Aquí sale Sneijder Barra Victorino Madre mía Que elenco Que elencazo de estrellas Vale pues elijo esta Perfecto Muy bien Así que terminamos selección Y vamos a Hacer el rígido Digo a Afrontar este partido Como buenamente podamos Porque 6-0 tío Que eso Es muy difícil de remontar Y sobre todo Vengo con la moral Un poco baja del partido Contra el Nankachu Que solamente le metí un 1-0 Porque Morisaki Morisaki tío Me ha parado todos los tiros Lamentable Pero bueno Lejos de esto Mientras que vemos aquí A Ken Wakashimazu Por cierto Grandísimo portero Pero Benjamin Price Es Benjamin Price O O Era Genzo Wakabayashi Genzo Wakabayashi Genzo Wakabayashi Es el amo tío Es el amo de la portería de Japón Y siempre lo será Vale Vamos a intentar hacer Un buen partido Al menos con Con Eiji Bien Tratemos bien Oye No está mal Eso sí La primera de la cara Vale Bien Subasa Sí señor Así me gusta chaval Venga Pues nada tío No Me fastidia un montón Que se hagan los diálogos La verdad Izawa tío Como ha robado ahí Bien Bien Eiji Uf Está fundido Uti la puerta Menos de una piedra Oye Vale Eso sí El partido va a ser lamentable Ya lo digo yo Y las valoraciones y demás Vale Tío Se cree que hay de balón a ellos Bien Nita Oye Pues me ha robado Nita Ese tío El pelo raro Este maquillado de balón ¿Dónde vas chiquitín? Madre mía Más falta Chibana Como roba Bien Eiji Tiro cortado Vamos a probar suerte A ver qué pasa Tiraco Le ha parado Maldito portero El chinojos Le ha parado El maldito Stein Eso sí He conseguido que rodar Un alemán por ahí Pero ojito tío ¿Cómo dejas que te quite de balón? Venga subasa Roba Tronco Eso es Balones a Eiji Que es el bueno ¿Eh? ¿Eh? Inolante de la vida Pero tío Viene Izawa Venga Eiji Tú puedes chaval Otra vez Malditos alemanes ¿Eh? Eh Hay alguien aquí Que la selección alemana Le caiga bien A mí quitando el Schneider Tío ¿Dónde va chiquitín? Oh Iba a tirar un tío de balcón Ahí Miladeráneo Viene Izawa Madre mía Cómo se Izawa En el centro de campo ¿Eh? ¡Yupi! Pero tío Voy a entrar Toco Si es que me ha destrozado El lomo Y encima Es que Los detrás por la espalda Y que te regatean Se ríen de ti Básicamente Eh Vale Vale Bien Todo correcto Oye Bien Madre mía Nita Cómo está Tío de halcón Tiramos Y encima La broca Tío ¿Y este pavo? Pues vale Todo correcto Bien Más alto a Chibana Chaval Zona V Me toca a mí Chaval Ahora Es Termino el partido Cuando me pula el ataque Y activo la zona V Qué cosas me pasan Eh Pueden ser cosas Que no le pasan a todo el mundo Vale Estupendo Todo correcto Oye Todo correcto Vale Pues bueno Pues pasamos a las valoraciones Malas Hay que decirlo Malas Valación de partido C Madre mía Tío De partido ¿Ve? Qué cosa tan lamentable De partido Bueno Por lo menos Hemos conseguido la hazaña Muy bien Vale Lazos cercanos Mira Este lazos cercanos Está bastante bien Eh Venga Lazos cercanos Venga Esta misma Perfecto Y a ver Camisades Bien Hemos aprendido cositas Tiro de potencia Vale Esta ya tenía ya V2 Guay Vale Quitamos esta cinemática Por supuesto Y a mejorar a nuestro jugador Lo que buenamente podamos Antes del partido Contra Uruguay Que madre mía Que eso también Tiene que ver Cómo lo afronto Vale Vamos a mejorar Nuestro jugador La técnica Tío La técnica Se me da un 85 Si me deja Llega el 85 Y no he llegado Tío Qué lástima Venga 84 Eso es Venga La velocidad 70 Para activar un poco Las cosas Eh Potencia La potencia Sin control No sirve de nada Ahí está Mía me quedo muy cerca Sí Perfecto Pues nada Lo dejamos así Los objetos de entrenamiento Me imagino Que se habrán consumido alguno Mira pues Justamente el librito Vale Pues venga La pulsera blanca La ponemos ahí Perfecto Y nada gente Por aquí lo dejamos Porque ya el siguiente partido Va a ser el amistoso Contra Uruguay Que el amistoso Ya os digo Que no va a tener nada Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós